Soy ingeniero en automática. Comencé a trabajar en el Centro Nacional de Áreas Protegidas, que es el que gestiona todo el Sistema Nacional de Áreas Protegidas de Cuba. Ahí comencé trabajando en el programa de fomentar el uso de fuentes renovables de energía dentro de áreas protegidas. También ahí coordino los programas de gestión de riesgo y cambio climático, todos vinculados a proyectos internacionales financiados por el PNU. Posteriormente comencé a coordinar el grupo técnico de todo el Sistema Nacional de Áreas Protegidas, y bueno, antes de venir para acá ocupaba un puesto de funcionario, que era el subdirector del Centro Nacional de Áreas Protegidas. Siempre me he desempeñado en temas relacionados con medidas de adaptación y mitigación al cambio climático, ya que Cuba, al ser una isla, es muy vulnerable al fin a estos cambios globales de hoy en día, y por tanto siempre salen a la luz muchos proyectos vinculados al enfrentamiento de los efectos del cambio climático. Este máster lo conocí ya que varios compañeros de mi centro lo habían cruzado, y por supuesto a nivel internacional siempre se comenta este máster como un punto de referencia para la gestión y planificación de espacios naturales protegidos. Y la motivación, pues sin duda al tener una profesión que no es afín con este medio, pues siempre he tratado de especializarme en estos temas, y por supuesto este máster va cumpliendo muy bien las expectativas, ya que te brinda un abanico de oportunidades y también un abanico de visiones de cómo debe y puede ser la gestión y la planificación en espacios naturales protegidos, ya sea a la manera de América Latina y el Caribe o a la manera de Europa, ya que son áreas protegidas con diferentes visiones, ya que unas más conservadas y otras conservadas pero dirigidas al desarrollo y el bienestar humano. Sin dudas este máster nos está dando herramientas y nuevas formas de ver hacia dónde van estos espacios naturales protegidos, ya que normalmente solemos ver, por ejemplo en mi región, que son espacios solamente dedicados a la conservación. Y como que nos cuesta un poco más de trabajo ver que la conservación está ligada al desarrollo y al bienestar humano. Y este máster nos brinda estas herramientas para poder lograr esta visión y para poder insertar estas ideas dentro de la gestión y planificación de estas áreas protegidas. ¡Gracias!